Y vamos a vivir toda la vida juntos. Y vamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca. Vivir entre otras gentes. Reírse de otras cosas. Morirse de otras penas. Adiós es separarse. ¿Entiendes? Separarse. Olvidando como traje inútil la juventud. Y vamos a hacer tantas cosas juntos. Ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. La lluvia que te moja me deja seca a mí. Está bien. Adiós. Contra el viento el poeta nada puede. A la hora en que parten los adioses. El poeta solo puede pedirle a las colondrinas. Que vuelen sin cesar sobre tu sueño. Manuel Scorza. Serenata. A ver. A ver. Gracias por ver el video.